Hola a todos, en el vídeo de hoy vais a ver un poco lo que hago cada mañana, mi rutina de mañana Aquí vais a Kurai intentando despertarse porque la cuesta a veces más que a mí Es un vídeo para enseñaros los productos que utilizo por la mañana, la aplicación y bueno, pasar un ratito juntos Lo primero que hago por las mañanas es lavarme los dientes, es como algo primordial, no puedo hacer otra cosa que no sea lavarme los dientes Para la cara estoy utilizando el jabón de apibita de propóleo y cítricos Me está yendo muy bien, ahora que he tenido la piel así un poco rarilla últimamente, pues como que me va fenomenal este jabón siempre Utilizo el agua micelar de Bonté, es un agua micelar para pieles sensibles, la estoy probando últimamente, bueno, me gusta bastante Hay días que uso tónico, otros días uso agua micelar y con el contorno me pasa un poco lo mismo, voy variando Esto es como el maquillaje, dependiendo lo que nos apetezca cada día o lo que nos pida la piel, pues así me voy aplicando cada producto Utilizo siempre protección solar, está en concreto, es de Sensilis y tiene un factor de protección 40 Es súper fluida como podéis ver y tiene un poquito de color, lo que hace es que unifica un pelín el tono de la piel, pero vamos, tampoco nada exagerado Por último siempre aplico Carmex en los labios Voy a aprovechar este vídeo también para enseñaros como me hago las infusiones frías, que me lo preguntáis mucho por redes sociales Este vídeo lo grabé otro día, no es que me pintase las uñas a las 7 de la mañana, para nada, es de dos días diferentes Lo que hago es primero infusionar la bolsita de té, siempre un sorbidor, me parece súper cómodo Este es de Carrefour, no sé si cuesta 16 euros o algo así, es súper cómodo y súper barato Y aplico, aplico, ni que fuese maquillaje Pongo un poco de sacarina y infusiono bien, bien, bien la bolsita que saque, digamos, todo el jugo del té Veis que hay muy poquita cantidad y ahora lo que hago es añadir agua fría de la nevera De esta manera ya no está la infusión caliente, que es que ahora en verano es imposible tomarse un té caliente, hace muchísimo calor Y después aplico, otra vez aplico, pongo en la taza, la costumbre, que queréis que os diga Un poco de leche, de soja, de almendras, bueno, yo no tomo lactosa, así que todo lo demás es bien recibido Esta está buenísima de chocolate Y bueno, pues lleno hasta aquí, lleno la taza, lo que me apetezca Ahora también con la dieta, pues os voy a enseñar cuál es mi desayuno Lo que hago es tomar tostadas con pan de extrinado Es un pan que no sabe a nada, que queréis que os diga Y entonces uso la mermelada de la vieja fábrica, la dietética No me creo que sea dietética porque de verdad está buenísima Os recomiendo totalmente esta mermelada, está muy, muy, muy buena Y el pan de extrinado, pues bueno, es un pan que se hace a una cocción diferente Como que no llega a hacerse del todo y entonces somos nosotros los que hacemos la digestión de este pan Y bueno, yo que sé, es un pan para dietas, yo de estas cosas tampoco entiendo mucho Pero es el que me ha mandado la dietista y es el que estoy tomando Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Es un vídeo muy cortito en el que os quería enseñar mi rutina de cada mañana Esto es lo que hago cada mañana antes de ir al gimnasio o antes de ponerme a trabajar Y poco más que contaros Espero que os haya gustado este vídeo Ya os grabaré más de otras rutinas diferentes Y nos vemos en el próximo ¡Chao!